La cinta de James Gunn del Escuadrón Suicida ya está en algunos cines alrededor del mundo Y la verdad es que estoy bastante confundido por saber de qué rayos o qué cosas se fumó James Gunn para crear semejante locura de película Sean bienvenidos en esta ocasión a una vez más a Secreto Cine Y en esta ocasión vamos a hablar sobre El Escuadrón Suicida Donde les daré una opinión y una explicación a lo que fue esta película Claro que habrá spoilers, así que ya se la saben Pónganle pausa y si no han visto la película vayan a verla y luego regresan a ver el video Esta cinta es demasiado distinta a la predecesora Suicide Squad del 2016 Pero que de cierta manera tiene algunas similitudes Empezando directamente por la historia Amanda Waller está de regreso Y en esta ocasión Rick Black, Bloodsport y Harley Quinn deberán embarcarse en una misión para destruir el proyecto Starfish o Estrella de Mar Un proyecto sobre experimentos alienígenas que si son expuestos a la luz el mundo podría estar en jaque Por lo que este equipo teniendo nuevos agregados como Peacemaker o la chica que controla a las ratas Que la verdad se me olvida por completo su nombre en inglés Deberá hacer todo lo posible por detener esto Si de algo estaba seguro es que James Gunn no iba a decepcionar Pero por otro lado, ¿qué rayos? La libertad que se le dio fue bastante Que me atrevería a decir que esta es la película más loca que he visto del director Donde a diferencia de películas como Guardianes de Galaxia por ejemplo La libertad en cuanto a guión, estilo de firmar e historia es mucho más cruda y sangrienta Muy muy pero muy violenta Y bueno, se entiende En manos de ratón uno no podría hacer todo eso Digo, tan solo se está debatiendo si Deadpool debería continuar siendo clasificación R O regresar a B15 Para no tener algún conflicto con la compañía Disney Y es obvio que aquí Warner James Gunn tuvo toda la libertad En cuanto a los personajes, en cuanto a la historia, en cuanto al guión Y la verdad es que si lo vemos de un punto de vista No hay mucha diferencia con la historia principal de 2016 Un grupo de personas que son diferentes Prisioneros, metahumanos Son reclutados por Amanda Waller para ir a un lugar muy peligroso A esto se suma que estos tienen un dispositivo dentro de su cuerpo Y si les obedecen las órdenes de Waller estos serán asesinados Es una misión suicida, literalmente Donde deben de tener todo del proyecto Starfish Y es que hay un punto en la película donde todo avanza muy bien Pero hay otros donde dices ¿Es neta lo que está pasando? Y es que bueno En si la historia es más cruda Pero bueno, como les dije Es una forma de expresión, creo, del mismo director Y entiendo Quizá el escuadrón suicida en los cómics Es igual de plasmado que en esta cinta Pero vamos, repito Hay cosas que desde los primeros minutos dices ¿En serio está pasando? Hablando de los personajes La verdad es que son bastante buenos Aunque la mayoría muere Y aquí creo que es un punto en contra de la película Porque si en la primera Dijimos que desaprovecharon personajes Por matarlos solo porque sí Aquí volvemos a lo mismo La diferencia es que James Gunn Quiere crear de cierta manera chistes O cosas graciosas con la muerte de los personajes Y que sí está cool Pero en otras dices No, ¿por qué? ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué lo mataste? Cuando realmente había destacado en alguna escena Más bien la escena inicial Siento que es la única Que se le perdona a todo el director Donde la matanza de personajes Es brutal Incluso hasta ridícula Entiendo que es el escuadrón suicida Pero vamos Debieron darles aunque sea una oportunidad A personajes que ya conocíamos Y que aquí se veían más imponentes O personajes que pudimos haber conocido Sin embargo no Todos mueren al inicio de la cinta Y los pocos que quedan Son los que terminan salvando toda la película Claro que Harley Quinn tenía que sobrevivir Y aquí la verdad es que el personaje Deslumbra más que en la cinta pasada No se trata de ser la novia del Joker Y ay, estoy enamorada Y quiero sobresalir porque mi novio es el guasón Y ya saben, ¿no? No Aquí realmente el personaje brilla por sí solo No necesita una motivación tan absurda Como tratar de regresar con su novio, ¿no? Aquí el personaje realmente destaca Por lo que es fuerte Audaz Y al final ella misma termina salvando el día Aunque la mayoría destaca cuando están como equipo Individual cada quien hace una que otra tontería Por ejemplo King Shark quiere comerse a todo el mundo Y es como de Está muy bonito la verdad Creo que King Shark es el personaje Que se roba toda la película Pero bueno En algunas cosas si dices No, ¿por qué? ¿Por qué haces eso? No sé si me explico Tienen que ver la cinta Para tratar de entender lo que digo Y bueno Si hay una buena narración Buenos personajes y efectos Pero tristemente Tiene fallas quizá como la anterior Por ejemplo Tener música cada rato Matar a personajes solo porque sí Como ya dije Hacer giros bastante dramáticos Y desaprovechar buenos personajes Tiene mucha similitud La diferencia entre este y la anterior Es que el carisma de James Gunn Se refleja mucho Y al estar involucrado con este director Porque ya lo conocemos de películas de Marvel Fue más fácil que aceptáramos este proyecto Pasando a otro punto Tenemos a Starro Starro es un super ser inteligente Un extraterrestre Con una forma de vida Que se asemeja A la de una gigantesca estrella de mar Con un ojo central Y las extremidades prensiles Esta entidad llegó a la tierra Y con su facultad especial Creó tres estrellas de mar Haciendo que estas criaturas De regresen causar peligros Estragos Y aquí es que Bueno El escuadro suicida Debe vencer a este personaje A Starro Y ese otro punto Lo vencen demasiado fácil Si no es que muy fácil Y hablamos de una de las entidades Quizá más complejas O poderosas Del universo de DC ¿Y neta me estás diciendo Que fue vencido por ratas? I mean Entiendo James Cone quería hacer algo nuevo Fresco y nuevo Y lo logra Pero que sigue sin aportar Quizá nada Al universo de películas de DC Más que la serie confirmada De Peacemaker Para HBO Max Que también se confirma Aún más En la escena post créditos Sin duda Harley Quinn Bloodsport Y Peacemaker Se roban cada momento En escena Aunque el humor Por momentos es forzado En otro se siente Bastante fluido Y los personajes Antagónicos Especialmente General Azuales Destacan por mucho En la trama principal Pero repito Esa es mi opinión De Escuadrón Sucida Realmente es una película Bastante loca E interesante Un kilo de 360 grados Que le da James Gunn Al universo de películas De DC Comics Puedes dejarme acá abajo En los comentarios Que te pareció esta cinta Recuerda que si te gustó Mi opinión Te puedes suscribir a mi canal Que con eso me ayudas muchísimo Deja tu like Por el Escuadrón Sucida Y también activa La campanita de notificaciones Para que te llegue una notificación Cada que yo suba un nuevo video Yo soy Camilo García De Secreto Cine Y nos vemos en la próxima I do not mind The rain Sometimes Cause that's the only way The roses bloom In my mind When I cry When I cry That's the only way